Jesús es un hijo, el choque de Valencia. Siempre es mi nación, Jesús es un soldado, con su bendición. Somos los soldados más pequeños de María, y los saludamos con respeto y alegría. Nuestra capitana tiene nuestro corazón, para lo que quiera, aquí está su bótalón. Cuando se haciéndolo, mira la María, cuando se haciéndolo, con su cobardía, piensa que tienes un hijo, es la matadón, de la tierra y de la gente. Con el corazón, somos los soldados más pequeños de María, y los saludamos con respeto y alegría. Nuestra capitana tiene nuestro corazón, para lo que quiera, aquí está su bótalón. Somos los soldados más pequeños de María, y los saludamos con respeto y alegría. Nuestra capitana tiene nuestro corazón, para lo que quiera, aquí está su bótalón. Para lo que quiera, aquí está su bótalón.